Queremos anunciar el nuevo servicio de asesoría virtual disponible para toda la comunidad UPV, pensado especialmente para facilitar la realización de trámites y acompañamiento informativo de manera ágil, sencilla y segura sin necesidad de salir de casa. Para acceder a este nuevo servicio que la universidad ha puesto a tu disposición, debes ingresar a la página www.upv.edu.co, seleccionar en la parte superior derecha el campus al que perteneces o deseas realizar la gestión y en la parte inferior derecha se encuentra el botón flotante que te llevará a la plataforma de asesoría virtual. Una vez allí ingresas tus datos en los espacios solicitados y damos en continuar. Allí nos va a desplegar dos opciones, una de turno programado presencial y otra virtual. En este caso queremos la asesoría de manera virtual. Después seleccionamos la sucursal deseada y vemos que la plataforma nos muestra todas las opciones para la petición de turno. Estas son Asesoría educación continua con programas de formación empresarial, diplomados, cursos y talleres de educación continua. Asesoría promoción académica para información de programas de pregrado y posgrado, información de convenios interinstitucionales, asesoría inscripciones a nuevos estudiantes, agendamiento de visitas y charlas a colegios. Asesoría académica, que incluye certificados, servicios académicos, carnetización, retenciones académicas, becas, actualización de datos, asesoría a admisiones y calendario académico. Y por último, asesoría financiera, para postulaciones a subsidios, becas y descuentos, asesoría certificados, convenios financieros, solicitudes al comité de asuntos económicos, retenciones financieras y asesoría por error en generación de colilla. Escoges el servicio que necesites, solicitas tu turno para ser atendido y a tu celular llegará un mensaje de texto con un link para iniciar una videollamada con un asesor UPV. Así de fácil es acceder a este nuevo servicio de asesoría virtual.